Mark, ¿dónde estás? Esto lo lograste tú, loco. Lo que está pasando esta noche es, eres tú, es tu pasión, es tu entrega, es tu pasión, es lo que tú eres. Yo tengo una anécdota con Mark de hace muchos años. En el año 1987, conocí a Mark. Mark fue productor de unos temas del Grupo Menudo. En aquel entonces, en aquel entonces, la base del Grupo Menudo era en Orlando. Y el que estaba a cargo de la transportación me dice, vengo ahora, voy al aeropuerto, porque voy a buscar a este productor con el cual íbamos a estar trabajando. Yo dije, yo voy contigo. Y te busqué en el aeropuerto. Y de momento Mark llega con su melena, con el pelo súper largo, a caminar y desde ese entonces hubo química. Todavía Mark, yo en el estudio traigo cosas de lo que tú me enseñaste en ese año. Tu pasión, tu dedicación, tu entrega, tu honestidad, tu sinceridad. Todavía lo traigo conmigo. Mira lo que has logrado. Toda la industria se une para celebrarte, loco. Tu pasión, tu entrega, tu trabajo. Qué músico eres. Me encanta que seas latino. Me encanta que tengas tanta fuerza, loco. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Te vamos a celebrar siempre. Tú nunca vas a morir, loco. Para arriba, Boricua. Te quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.